Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva temporada de Más Allá a la Belleza. Esta temporada que viene recargada de chismes, cosas buenas. Hola, buenas noches y saludos a nuestro público. Hola, ¿qué tal? Cuéntame, sí. Tú no eres animadora de esta temporada. ¿Cómo así? Si a Marian la sacaron. Se fue a estudiar. Ah, ok. La sacaron, Casey se va al Miss Universo. No, es Casey. Es Casey. No te creo, es Casey. Sí, te lo juro. No lo puedo creer. O sea, es Casey. ¡Qué felicidad! ¡Es Casey! Ustedes van a tener una muy buena temporada con Casey este año, así que no se lo pueden perder. Perfecto. Ah, ok. ¡Qué loca! Amigas y amigos, finalmente, después de tanta polémica, acá está. Más Allá de la Belleza inicia el día de hoy, súper cargados, renovados, con muchísima buena vibra y celebrando 10 años de temporada, en los cuales, bueno, yo puedo decir que me acaparé tres añitos. Tres años en los tres años, en donde con muchísimo gusto, muchísimo sacrificio, hemos dejado todo el cariño del mundo para que este programa se convierta en el número uno en todo lo que tiene que ver con eso de nuestras cámaras y todo lo que desean saber sobre las Misses. Y sobre todo en este año, en el 2017, en donde el Miss Venezuela dará mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque son 65 años de su celebración. Así que acá Dave Capella para acompañarlos en esta temporada y yo no estoy solo. Por acá hay una que dicen que le tumbó el puesto a una, que simplemente agarró la corona, se la puso y dijo, yo voy a ser la nueva animadora de Más Allá de la Belleza. No le quitó el puesto a nadie, ella solita merece estar acá. Recibimos a mi nueva compañera y, por supuesto, animadora de esta temporada de Más Allá de la Belleza, Miss Venezuela 2016, Casey Sayago. Muchísimas gracias Dave por la invitación. Estoy mega contenta de estar aquí contigo y celebrar esta décima temporada y 65 años de Miss Venezuela. Hermosa. Pero quiero que me comentes algo, porque había tanta polémica y quiero que tú seas quien me diga a quién prefieres. Ay, Dios santísimo, qué compromiso, Casey. Yo simplemente digo que mi corazón es amplio, pero me estoy inclinando ahorita por una morena, ¿sabes por qué? Porque me huele como a una corona universal. Y bueno, Dave, quiero que me cuentes, porque tú tuviste la oportunidad de compartir con ellas y de verlas, ¿qué te parecen las 24 candidatas electas para el Miss Venezuela 2017? Hay unas cuantas que sin duda alguna se van a pelear por llevar esa corona de George Whittle en su cabeza, pero simplemente estas chicas son espectaculares. Se prepararon muy bien y ustedes son las personas indicadas para que puedan durante toda la edición de este programa participar en Arroba M.A. de la Belleza con la etiqueta Casey y Dave. Decirnos cuál es su favorita. ¿Te parece, Casey, si nosotros en este momento vemos a estas candidatas? Me parece excelente. Vamos con eso. Vengo en el Estado Sucre, mi manager Luis Lemus, de Reino Sogre, en el Estado Sucre, así que esperamos que sea Sucre este año. Soy de San Casimiro, Estado de Aragua. Chacho, bueno, lista, emocionada. Demasiado, es inexplicable la emoción y muy agradecida con la organización Miss Venezuela y con todo el público por el apoyo. ¿De dónde vienes? Yo vengo del casting de Miss Miranda. Ah, tú saliste de Miss Miranda. ¿Y qué tal? Cuéntame, ¿cómo te sientes? Bueno, yo estoy súper emocionada porque para mí esto es una gran oportunidad de ser una de las embajadoras de la belleza. Soy parte de las candidatas y bueno. ¿Lo lograste? Lo logré. Lo que tengo de Cabimas, de la Costa Oriental del Lago. Mi alma, mija. Y ya estás aquí, estamos listos, ¿no? Bueno, súper emocionada. ¿Vas por esa banda, Calabobo? Bueno, no sé. La que venga. La que venga con mucho orgullo lo voy a usar. Juliana, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy emocionada, de verdad. Es inexplicable, como lo dice mi compañera, la experiencia y la sensación que se sienten en esos pequeños minuticos y que te nombran y ya eres parte de las 24 candidatas con tanta preparación que has tenido anteriormente y de verdad que estás muy feliz. Estoy súper emocionada porque al fin el resultado de una ardua preparación. ¿Vos de dónde soy? Porque también te sentí como un acentico. Una mala alumna, Dave. ¿Será? Mira, cuéntame un poquito, ¿qué se siente estar acá ya seleccionada y decir, mira, ¿qué eres? Mira, estoy demasiado feliz, demasiado, demasiado feliz. No te puedo explicar con palabras la emoción que tengo. Dios mío, yo en cualquier momento también me pongo a llorar de la emoción. ¿Viste la quinta así por tu propio medio? Sí, bueno, me trajo Alejandro Pajardo, un gran amigo que tengo mucho tiempo trabajando con él. Y bueno, aquí estoy. Ya cuando me nombraron, yo sentí, ya pude respirar, ya estamos tranquilas. Mi amiga aquí lloró y cuando lloró... ¿Quién lloró por acá? Soy la llorona del grupo. ¿Cómo te llamas, muñeca? Yanuaria Verde. Yanuaria, ¿de dónde vienes? Del estado Trujillo. ¿Trujillo? ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Emocionada, o sea, el momento en el que me nombraron, o sea, lo que quería era llorar. De hecho, todavía quiero llorar. ¿De dónde vienes, Enes? Bueno, soy del estado Carabobo, del regional de Carabobo. Muy bien, ¿y por acá tenemos a? María Alejandra Belli, soy del estado Anzuategui. ¿Cómo te sientes? Emocionada, estoy orgullosa de representar a mi estado. ¿Por acá tenemos a? Hola, Ángela Zárraga. ¿De dónde vienes? Del estado Bolívar. Muy bien, felicidades. Por acá tengo una chiquitica. Hola, Oriana Rodríguez. ¿De dónde vienes, Oriana? Del estado Aragua. Excelente. ¿Y por acá tenemos a quién? Hola, yo soy Valentina Lombardi. ¿De dónde vienes, Valentina? Yo de la Aragua. De la Aragua. ¿Y cómo te sientes? Cuéntame, ¿qué tal? Dios mío, me ha sido emocionada. No podía creer que me he quedado, de verdad. ¿Por acá quién tengo? Hola, ¿cómo están? Yo soy Jocelyn Rojas y vengo en mi encantador estado Mérida. Ajá, de Mérida. Y cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué se siente ser una de las seleccionadas para el Miss Venezuela 2017? Emocionante y aún y me lo creo. O sea, yo creo que los sentimientos de todas adentro del estudio era ansiedad, nervios, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y bueno, aquí estoy dentro del grupo de estas 24 hermosas jóvenes. Bueno, es difícil porque hay unos zapatos bastante grandes que llenar. De verdad, Miss Miranda arrasó el año pasado, pero este año la preparación sigue fuerte y bueno, de Miss Miranda vamos a dar pelea, ¿verdad? ¿Qué se siente ser una de las seleccionadas? Emocionada, después de tanto trabajo, meses de preparación para estar aquí, representar a la mujer venezolana y quedar entre las 24, eso no tiene descripción alguna. ¿De dónde vienes? Del Zulia. Mi alma, mija. Contame, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy feliz, emocionada, de verdad. Me siento ganadora por formar parte de las 24 candidatas del Miss Venezuela. Yo soy de Caracas. ¿Tú fuiste directo a la quinta o viniste con una franquicia? No, vine directo a la quinta. ¿Qué se sintió entonces? Bien, demasiado chévere, emocionante. Estoy orgullosa de todo lo que he logrado hasta ahora porque de verdad que me he descubierto muchísimo más. Me siento genial, me parece que es otro paso más, cada vez más cerca de lo que todas queremos, que es representar a nuestro país y la belleza e inteligencia que todas las mujeres venezolanas tenemos. Orgullosamente del estado Táchira. Táchira, fíjate, mire, ¿qué tal? ¿Valió la pena tanto sacrificio? Claro que sí, de verdad. Ahí tienes a toda la gente de Táchira, ¿se aludo por más allá de la belleza? Un besote a toda mi gente de Táchira. Cuéntame, ya eres una de las candidatas oficiales en Mi Venezuela, ¿qué se siente? Estaba demasiado ansiosa, bueno, ahorita ya estoy más relajada porque sé que quedé y bueno, a darlo todo. En nombre de Dios. Bueno, saludos a la gente de Más Allá de la Belleza. Saludos a toda mi gente de Más Allá de la Belleza, nos vemos pronto. Más pronto de lo que creen. Más allá de la belleza, no ahora bocó el mundo. Te els sł asc готова. Más allá de la belleza. Más allá de la belleza.